Continuamos con más información. Hoy en Conociendo el Territorio los queremos invitar a visitar la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, una de las infraestructuras del municipio más bien conservadas. Lo que hoy es la Casa de la Cultura fue la vivienda del maestro Rómulo Carvajal, quien donó esta edificación para que fuera utilizada con fines benéficos y culturales. Deja de forma testamentaria que él quería que esta casa quedara dividida en tres partes iguales, una que fuera para la sociedad de mejoras públicas, otra para el asilo de ancianos y la última para la sociedad de San Vicente de Paolo. En ese entonces, con ayuda de Celia Ramos, que era la presidenta de la SMP, se compran los otros dos restos de la casa y es así como se trata aquí la Casa de la Cultura, que anteriormente funcionaba en el Museo Fiesta del Maíz. La Casa de la Cultura entró a ser parte de la red de museos de Sonzón en el año 2015. Además de la rica infraestructura que permite conocer cómo eran las viviendas a finales del siglo XIX y principios del XX, la Casa Museo de la Cultura tiene otros espacios de interés. Vamos a encontrar el archivo histórico que es el que tenemos en la parte de atrás, en la parte de allí vamos a tener el Salón de la Memoria, en el que trabaja un grupo de mujeres que son tejedoras, llamadas Tejedoras por la Memoria de Sonzón, y ellas mediante el tejido nos cuentan lo que les sucedió en los años de violencia. Van a conocer la historia de la casa, van a conocer sobre su patio, la técnica de este patio tan bonita. Entonces es una invitación para que conozcan la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango y también los demás museos que van a encontrar aquí. Son 11 museos que están en la red de museos Sonzón. La Casa de la Cultura y los demás museos también están abiertos a partir de las 9 y media de la mañana a las 4 y media de la tarde. Y los miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para quienes deseen conocer edificaciones patrimoniales en Sonzón, no solo está la Casa Museo de la Cultura, Otras viviendas públicas y privadas en el municipio muestran la riqueza patrimonial y arquitectónica por la cual Sonzón es reconocido como la cuna de la colonización.